Toda la gente de Celeste, Ponte y Cristal La gente de Celeste o no? Los amigos van dicha de Ponte y Cristal Aquí estamos saludos por todas las señores de Chiveregne, chicos Bueno, saludos para la gente de Pueblo Libre María Gaby Díaz La gente de Pueblo Libre Saludos también para Gaby María Díaz La gente de Pueblo Libre Para Gaby María Díaz, Pueblo Libre Para ellos un saludo muy bienvenido ¡Joni! 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 ¿Qué? ¿Se va a la swing? ¡Joni! 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 ¿Jonini? ¡Joni! ¡Joni! ¿Joni? ¿Joni Dios? ¿Joni, quien dice Qu jelly? para Gabyolare Para el saludo muy especial ¡Joni! 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 ¡Esta razón no se puede llamar! ¡Ahí está bien el Salud Señor! ¡ atomic, lemonbredado! En Pueblo Libre ¿En el celular? ¡Póblo semestero! A ver, p짝ith con celui en el celular Hoy he nacido, cariñito mío 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 Yo no sé dónde harán, y con quién cantarán Entraño cada día, más y más Reca razón de luna, mi corazón ya es cariño Hoy he nacido, cariñito mío Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, palco fuerte Eso, eso Ahí sentado, ahí lo mejor Jalucho 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 Pedazo de luna, mi corazón ya está buscando Donde te has sido, cariñito mío Nada ha cambiado, mi corazón chinchumado Tengo que ir y me gritaría Yo no sé dónde harán, y con quién cantarán Entraño cada día, más y más Reca razón de luna, mi corazón ya está buscando Donde te has ido, cariñito mío Donde te has ido, cariñito mío Donde te has ido, cariñito mío Tengo que ir y me gritarán Entraño cada día, más y más Reca razón de luna, mi corazón ya está buscando ¿Dónde has sido? ¿Dónde has sido? ¿Dónde has sido? Nada ha cambiado Mi corazón sigue enchufando Encontraré Y te invitaré ¡Eso! ¡Eso! ¡Luchito Montoya! Y seguimos Bailando y gozando Porque el animador ha venido por la vuelta ¡Luchito Montoya! Aquí un saludo muy especial ¡Luchito Montoya! ¡Luchito Montoya! Contento de estar la tengo de ustedes Vamos a hacer una canción Que yo sé que les va a gustar mucho Que las soles moran Porque se van a acordar De su primer marco Se van a acordar de... ¿Cuánto tiempo? ¿Ya se murió? Claro, de tanta mejora De la clase chugada De tanta mejora De la clase chugada se murió Ahí está el clásico El clásico Y van a la boca 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 Mañana O sea, hoy día Que gana el mejor Aquí fue a mí Usted va a ganar Porque hoy no fue Mejor Antes Quince años Quince años Quince años Quince años de nunca campeonato Quince años Quince años Quince años Salud Hoy es otro día más de mi Pasan el tiempo Y no puedo olvidarte Fueron tantas cargas Es que Y no sé Hoy nada de ti Y no sé Hoy nada de ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Y otro día más Se muestra el amor Otra noche más lejos De ti Basta de luchar de tu seguridad al año, basta de sufrir, basta de chupar por ti. Basta de sufrir, basta de llorar por ti. Basta de sufrir, basta de llorar por ti. Basta de sufrir, basta de llorar por ti. Y otro día más, sin tu esperanza, otra noche más lejos de ti. Basta de gozar de tu seguridad al año, basta de sufrir, basta de chupar por ti. Basta de sufrir, basta de llorar por ti. Basta de sufrir, basta de llorar por ti. Basta de gozar de tu seguridad al año, basta de sufrir, basta de llorar por ti. Basta de sufrir, basta de llorar por ti. ¡Eso, los hermanitos fieles! ¡Los hermanitos fieles! ¡Eso! Basta de sufrir, basta de llorar por ti. ¡Los hermanitos fieles! ¡Los hermanitos fieles! ¡Los hermanitos fieles! ¡Los hermanitos fieles! ¡Se abre! ¡Los hermanitos fieles! ¡Los hermanitos fieles! Es tomando su corona, no tiene nada en el colón. Yo puedo vermente, humildemente, tomando el gol.